Bueno, vamos llegando ya así al final del programa del día de hoy. Antes de finalizar, queremos comunicarles un par de novedades de la Municipalidad de San Antonio de Litín, en la que por cuestiones de tiempo no hemos podido asistir para realizar las notas correspondientes. En primer lugar, la Municipalidad invita a los niños que quieran participar de la Escuela Municipal de Acrobacias en Telas Aéreas. Esto se realiza los días sábados, dio comienzo el pasado sábado 22 en las instalaciones del Club Defensores y está a cargo de la profesora Camila Catalano. Se invita a todos aquellos niños y adolescentes que quieran sumarse y pueden hacerlo en los siguientes horarios según las edades. De 2 a 5 años, de 14 a 30 horas a 15 a 30 horas. De 6 a 12 años, de 15 a 30 a 16 a 30 horas. Y niños de 12 a 18 años, es de 16 a 30 horas a las 18 horas. Esto, como decía anteriormente, el día sábado. Por otro lado, se llevó este año nuevamente un taller de orientación vocacional-ocupacional. Los días 25 y 26 de abril se desarrolló... Por otro lado, el día 25 y 26 de abril se desarrolló un taller organizado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad destinado a alumnos que cursan el último año de nivel medio, en el marco del programa de orientación vocacional-ocupacional que depende de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Participaron aproximadamente 40 alumnos del IPA 214 Manuel Belgrano y el IPM 324 José Manuel Estrada de Sintra. El cierre de las jornadas se realizó en el submunicipal agradeciendo la presencia de las licenciadas en Psicología Gabriela Schafer, Daniela Zupa y Natalia Martínez de Lobo, Córdoba y de alumnos participantes.